Sí, a mí me llama la atención que la Sociedad Rural de Córdoba aparezca en este momento y no ha desaparecido en los reclamos sectoriales nunca. Yo creo que vos debes ser la primera vez que le haces una entrevista y que escuchaste hablar de la Sociedad Rural de Córdoba. Sí, 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 nunca habíamos hablado. Corróname por ahí eso porque por ahí uno no está todos los días con los medios y por ahí pasan esas cosas. Pero primero me llama la atención. Yo creo que en el caso puntual de la Sociedad Rural de Córdoba, primero que no coincido, mucho menos en la forma que dice que se debería manejar y que nosotros estamos defendiendo a Vicente. Y creo que la posición de la Sociedad Rural de Córdoba, de la mesa de enlace y de todo el arco productivo de la provincia de Córdoba, las 88 cámaras firmaron un documento donde está clarísima la posición sobre la expropiación y el llamado al gobernador, a los legisladores y a los cordobeses a dejar claro esta posición. Después, te llama la atención que una entidad que no pertenece a Cartes, que no ha tenido actividad gremial hace mucho tiempo, salga con una cuestión diferente. La verdad que, bueno, yo me preocupé en consultar si estaba adherida a lo mejor a otra entidad, podía ser a Sociedad Rural Argentina, a Colinagro o a Federación Agraria y tampoco está. O sea, me parece que es una opinión aislada de una persona aislada. No sé cuántos socios tiene, qué actividad tiene, si realmente tiene la personalidad jurídica correspondiente. Bueno, digo, con esto no quiero degradar la opinión, es una opinión. Digo, el volumen de opinión de Pedro Sala, el volumen de opinión de lo que pensamos, todo el arco productivo de Córdoba está en ese documento que se le dio forma de solicitar el viernes por la mañana. ¿Crees que es una opinión por ahí la de Salas de un productor y no de quien representa a un colectivo de productores, digamos? Me parece que el volumen de representación deberíamos por lo menos corroborarlo, ¿no? Yo la verdad que no lo sé. Pero evidentemente, y ya yendo a la opinión del señor Salas, la defensa de los productores se hace en la defensa de las acreencias que tengan los productores en el concurso de Vicentín. Y cuando uno habla de Vicentín, habla de la empresa, no de los dueños. A mí no me interesa si los dueños van a seguir siendo dueños de Vicentín o van a tener que estar en su acreencia. Lo que nosotros tenemos que resguardar precisamente, y que me parece que la mejor forma de ir al concurso, es resguardarlo, respetando la norma legal. Y vos, en nombre de la defensa de los productores, no podés alterar la ley.